Hola, me llamo Cándido, ¿en qué le puedo servirle? De verdad me he sido de honor porque yo lo veo muy bien De seguro Cándido tiene una esposa Una esposa no, pero yo no se ha vestido Pero me intenté, pero yo no me caí Bueno, sí me caí, pero de la silla Ay, Cándido Voy a hacer el papi, titido Mi esposa va a estar embarazada Voy a ir con ella, vamos ¿Y qué pasó, Cándido? ¿Qué te dije, traspasa? Que sí, sí está embarazada Está dando la luz Vamos a verlo Cándido, jueves 21 de octubre Dos y media de la mañana Con las estrellas